Gol, gol de Aldocibi Chávez, que gol hizo el negro Chávez en el ángulo, empató Aldocibi 2 a 2, un partido frenético en Mar del Plata, boca 2, Aldocibi 2. Tremendo gol, tremendo gol, ya hablamos del error del árbitro de tener la ventaja, un criterio que no comparto, y Chávez le pega el segundo palo, es un gol espectacular, Aldocibi consigue en dos minutos empatarle el partido a boca, estaba dos goles abajo.